Como un oasis te apareciste En mi desierto yo estaba triste Llorando solo mi pena Como un oasis te apareciste En mi desierto yo estaba triste Llorando solo mi pena El espejismo que yo veía Era tan bello, mal no creía Quedé como hipnotizado El espejismo que yo veía Era tan bello, mal no creía Quedé como hipnotizado Corrí hacia ti, te imaginé sola esperándome ¿Dónde estás? Para ir a buscarte Dime dónde estás Que te quiero ver Para darte mi amor Oasis de amor Oasis de amor Oasis de amor Ya no desaparezcas Oasis de amor Oasis de amor Como así es de amor, ya no desaparezcas Saboracumia Como un oasis te apareciste, en mi desierto yo estaba triste, llorando solo mi pena Como un oasis te apareciste, en mi desierto yo estaba triste, llorando solo mi pena El espejismo que yo veía, era tan bello mas no creía, quedé como hipnotizado El espejismo que yo veía, era tan bello mas no creía, quedé como hipnotizado Corrí hacia ti, te imagines sola esperándome ¿Dónde estás? Para ir a buscarte Dime dónde estás, que te quiero ver, para darte mi amor Oasis de amor Oasis de amor Ya no desaparezcas Oasis de amor Oasis de amor Oasis de amor Ya no desaparezcas Y con sabor Oasis de amor Oasis de amor Oasis de amor Ya no desaparezca Oasis de amor Oasis de amor Oasis de amor Ya no desaparezca